El accidente ocurrió este miércoles a las 6 y 15 de la tarde en la vía que de San Gil conduce al barrio Covit, antes de la entrada al barrio Villa de San Gil, exactamente al lado de Las Cementos. Según testigos, el conductor de la motocicleta, Joani Castro Galvis, de 32 años, se dirigía en sentido San Gil-Barichara. Al parecer, el conductor del carro a veo de placas KBZ381, que se dirigía en sentido Barichara-San Gil, invadió el carril estrellándose con el conductor de la moto. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en San Gil acudieron al lugar para auxiliar al herido, quien yacía inconsciente en el lugar del accidente. Al igual a la escena, acudió una enfermera que pasaba por el sector para prestar los primeros auxilios. La ambulancia del hospital trasladó a Joani Castro Galvis, de 32 años, hasta la institución médica, en donde presentó fractura en el antebrazo izquierdo y trauma cráneo encefálico. No, hermano, pues yo estaba cerrando el portón del negocio ahí, ya me iba a ir para la casa, cuando sentí fue el estruendo. Y volteé a mirar y el muchacho estaba ya prácticamente, yo digo que muerto, porque no respiraba ni nada. Y el señor del carro que está allá estrellado contra el posta fue el que lo asientó, embriagado el del carro. Y gracias a Dios que se estrelló contra el posta porque el hombre se iba a volar. El conductor del vehículo fue a parar a un poste de energía estrellando la parte frontal del automóvil con la estructura. Unidades policiales individualizaron al conductor del Chevrolet Aveo por presentar indicios de conducir en estado de embriaguez. En este momento las autoridades practican las respectivas pruebas de alcoholemia al conductor del vehículo para dejar el caso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que Giovanni Castro Galvi, de 32 años, conductor de la motocicleta, es atendido en el Hospital de San Gil con pronóstico reservado.